si jajajajaja Hey, para acercar, para acercar. Hacelo tú, güey. Dale. A ver, en pendejana. Ahí están dos muchachos ahí en el agua. Miren, chequen cómo le echan salivitas ni cuantas edad. El otro pendejo, la tambora. Dale, con la tambora chequen saliva por donde quiera. Y aquel pendejo que me dejan, déjanlo solo aquí. Ya, ya, paramos esta madre porque...